Conociendo la Palabra de Dios, vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo, En todas las cosas, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. Esta es Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, comprendiendo aquellas palabras de Jesús, que San Mateo, en este caso, quiso plasmar y dejarnos para nosotros, nos dejan conocer ese gran misterio del Padre y del Hijo. Y nosotros, como seres humanos, conocemos a Jesús, que es el rostro visible del Padre invisible. Nuestro Señor Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que sólo se va al Padre a través de Él. Y que los que le conocen a Él, también conocen al Padre. Por eso, nuestro Señor Jesús alaba al Padre, nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha mostrado a los sencillos las cosas que escondió a los sabios y entendidos. Nuestro Señor Jesús enfatiza en que nadie conoce realmente al Hijo, sino al Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino al Hijo. Pero qué maravilla y qué gozo y qué alegría que nosotros, pueblo de Dios, podemos conocer de esa promesa de Jesús. Y qué alegría y qué maravilloso cuando nuestro Señor Jesús dijo a Tomás, Tomás, crees porque has visto dichosos aquellos que sin ver han creído. Nuestro Señor Jesús muchas veces también nos dijo que por la fe seremos salvos, por creer seremos salvos, pero cuando creemos entonces debemos también obedecer y vivir según la voluntad de Dios. Jesús conociendo que nos toca llevar un yugo, que nos toca llevar una cruz en este camino porque esta vida el pecado nos la llevó a vivir pesada, atravesando dificultades y Jesús nos mostró que la vida es un camino difícil, es un calvario donde tenemos que tomar nuestra cruz, nuestras penas, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros errores y tratar de con ellos agradar a Dios, luchando cada día por ser restaurados, luchando cada día por ser mejores, al que le gusta robar, tratar de no robar, al que le gusta la embriaguez y el alcohol, limitarlo, al que le gusta la maldad y el chisme, evitarlos, al que le gustan las adicciones, al que le gusta la mala conducta, evitarlo, esa es la cruz, vivir con una acechanza y con una tentación que nos aleja de Dios, vivir con un dolor y con una pena que si no sabemos vivir y reaceptarla nos aleja de Dios, pero el Señor como Dios que nos conoce, Señor, creador nuestro, Padre amoroso, siempre dispuesto a ayudarnos a los que queremos e intentamos y luchamos por agradar a Dios a pesar del pecado, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que volvemos a ser arrastrados una y otra vez por el pecado, pero siempre con el deseo de ser restaurados y transformados, el Señor nos invita y nos dice vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar y nos invita acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde como Jesús lo demostró los que conocemos cómo fue la pasión crucifixión y muerte del Señor podemos saber cuánta interés tuvo Jesús porque confió en el Padre en esa misión que le encargó y nos agrega que así encontraremos descanso cuando aprendamos de Él a ser pacientes y de buen corazón de corazón manso y humilde y termina diciendo porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras y así lo dijo el Señor nunca les daré una carga que yo sepa que no podrán soportar muchas veces caemos en la desesperanza y dudamos de la existencia de Dios por el dolor por la muerte por la desgracia por la angustia por la tristeza y muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios en esos momentos difíciles y duros? y Dios está en el corazón de cada uno de nosotros cuando no tenemos piedad del que sufre cuando no distribuimos bien la riqueza cuando no trabajamos en favor del pueblo cuando no nos duele el hambre del que no tiene que comer cuando no nos duele aquella madre con sus hijos que no tiene como alimentarlos cuando nos alegramos del dolor del otro vamos a refugiarnos en Dios vamos a aprender a agradarle vamos a aprender a buscarlo vamos a aprender a conocer a Jesús cuantas veces te has refugiado en Él cuantas veces le has hablado bonito cuantas veces has querido cerrar tus ojos y encontrarte con el Señor vamos a mostrar ese interés en conocerlo y que aunque no lo vemos poder sentirlo y saber que vive a nuestro lado que mora en nuestro corazón que el ruido del mundo nos aparta de esa gran verdad pero que si desde hoy comenzamos a buscarlo y a pedirlo Él nos sorprenderá porque eso es lo que Él está esperando que nos acerquemos a su amado corazón que pidamos su ayuda con fe con humildad para que en los tiempos de Dios podamos conseguir su auxilio divino Padre Dios bueno en nuestro dolor y en nuestro cansancio ven a ayudarnos ven a socorrernos a ti acudimos Señor somos tus criaturas no por lo que merecemos Señor sino por tu gran misericordia ven a socorrernos ven Señor en medio de nuestra angustia de nuestro dolor de nuestra tristeza de nuestra dolencia de nuestra carencia de nuestra enfermedad de nuestro pecado míranos con compasión y transformanos cámbianos tú Señor y ayúdanos en medio de nuestra calamidad a ti oh Padre Dios y Señor eterno pongo mi cuerpo mente, alma y corazón para ser transformado por tu amor te lo pedimos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo que junto al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Amén